La noticia del día patrocinada por Maven Premium. Tienda dedicada a la venta de vehículos de ocasión y kilómetro cero. Tres nuevas pedanías de Badajoz contarán con fibra óptica en marzo de 2020. Así lo han anunciado este miércoles el alcalde pacense Francisco Javier Fragoso y el director de Telefónica en Extremadura, Guillermo Santamaría. Según han señalado serán Novelda, Sagrajas y Valdemotoa. Los tres municipios beneficiados por esta nueva cobertura, aunque la intención es, según ha manifestado el director de Telefónica, llegar a todo el conjunto de las pedanías de Badajoz en los próximos años. Con esta inversión se completa un 7,5 de cobertura en fibra, llegando al 96,5. De este modo serán en torno a 3.500 pacenses los que verán mejorada su cobertura el próximo año. Tecnología 4G. En ambos casos estamos ya en cifras muy cercanas al 100%. Los últimos puntos de porcentaje son los que cuestan, pero podemos decir que casi, en términos generales, una cobertura absoluta. Y pocas ciudades pueden decir que tienen este despliegue. En fibra simétrica de alta velocidad, que tiene un acrónimo museo, donde ahí está, pues fuimos de las capitales prioritarias elegidas por la compañía en España. Estaban las grandes capitales, en volumen y población, y está abajo. Hasta el momento, tan solo una pedanía, Villafranco del Guadiana, contaba con fibra óptica.